¡Eh! ¡Qué felicidad! ¡Nos reas vieron chavas! ¡Ajá! ¡Vamos a coronar los capitales! Y lo mejor es que como todos somos hijos putativos de Papa Uribe ¡Ajá! Yo estoy en la vuelta a la alcaldía con el apoyo de todos los zungos oficinistas Ya es pa' charcos corrias ¡Ve! ¡Tío Alex! ¿Cómo vas a tener bailado a mi hijo? ¡Eh! ¡Mierda! ¡No jodas! ¡Súper monocujo! La ven es que yo ya no me acuerdo cuántas veces he sido alcalde de Curramba Pero ¡ajá! Yo vuelvo y corono Mira, acá el bollo limpio electoral lo tenemos siempre amarrado con regalos ¡Ja, ja, ja! ¿Tú entiendes? ¡No jodas! Mira, con decirte que esa vaina es un negocio más teso que una supertienda ¡Mira! ¡Se metió! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ah! ¡Muy precioso todo eso, Alex! ¡Eh! ¡Molando! ¿Cómo va el torcido allá en la nevera, mi hijo? ¡Eh! Voy a volver a salir con mis comandos de la reserva a tomarnos Bogotá a sangre y fuego Estoy pensando en bombardear algunos colegios de primaria de manera quirúrgica Sin bajas colaterales en preescolar Hay que darlos de baja justo cuando se vuelven máquinas de guerra Y vamos a defenestrar aunque sea la estatua de Bolívar, Gustavo ¡Vos sí sos tan duro, Diego! ¡Mirá! Acá me halló esas gonorrias mejor darles tratamiento en la oficina ¡Vos sabes! Fotocopia y sello, amigo ¿Y entonces qué, oye, Edu? ¿Seguirse en tu educación callejera? Pregúntame a mí que yo soy un duro para los brincos de esquina Sí, señor, pero estoy diversificando mi campaña Pienso trasladarme de Bosa a vivir al Codito en el norte de Bogotá Donde hay más pobres Lo cual me permite no estar lejos de Andrés Carner Después donde consumo mi alimento ¡Ah, María, vos sí sos un filipichín, un cachaco virtual! ¡Échate con mi nojel pan, caletate, hombre! A ver, pues, colegas y papis ¿Cómo es que vamos a aprovechar lo de Nicolás para acabar con Petro, mi hijo? ¡Joder! La vaina estaba pesa y bacana, mira Ya tengo lista la deis para treparla en una carroza y hacer cambaya conmigo Mira, esa pelada no solo sabe de compra de votos Sino de venta de conciencia Es completa, mi hermano ¿Y al Nico? Oye, lo vamos a sacar a recoger mi yuyuyo en la soya ¡Échate! Que se deje de vainas maricas, oye, y ambiciosas Que eso fue lo que lo jodió y ya Pues cuando el pueblo feliz me elija alcalde de Bogotá Pongo a mi general zapateiro de senador En la octava para que Petro no pueda salir de palacio Si la cosa funciona, le damos dieta blanda y golpe seco Voy a proponerles a las mujeres embarazadas que le pongan a sus hijas el nombre de Dai Sures Y a los muchachos de Nicolás Hay que pensar en el futuro De esta manera estadísticamente garantizaremos nuestra continuidad ¿Saben qué, piros? Yo creo que una vez coronemos Lo mejor va a ser cambiar de nombre a la Federación Colombiana de Municipios Por de la Oficina Nacional de Pueblitos Paisas ¡Pa' que aprieten, niño! ¡Pa' que aprieten! ¡Café picante! ¡Pa' que aprieten, niño! ¡Pa' que aprieten! ¡Pa' que aprieten, niño! ¡Pa' que aprieten, niño!